Yagrada Medra presenta La Hora Azul, una invitación a navegar el catálogo de este sello discográfico independiente y distribuidora digital de música. Paisajes interiores, universos sonoros, cosmovisiones musicales viajan en el cauce del río Paraná hacia el encuentro de corazones resonantes. Desde Entre Ríos, Argentina, Yagrada Medra, música de esta orilla. Conocé nuestro catálogo en www.yagradamedra.com.ar. Para comunicarte, yagradamedradigital.com. www.yagradamedra.com.ar www.yagradamedra.com.ar. 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 Color de vida, hondo misterio de lo innombrado, hora sagrada en que la estrella graba una estela en los sueños del alba. Una melodía inaugura el azul del oriente para alborear un encuentro. Y es entonces cuando la niebla que guarda el misterio de las sombras se disipa en luz. En claro despertar de sueños revelados, navegamos río adentro hacia el silencio. Y en el manto sutil de la pura presencia, nace la escucha, ritual del compartir, la música que nos nace. La armonía invita a celebrar la unidad del infinito. La hora azul del ensueño es cómplice del silencio y en su manto estelar una música empieza a clarear. Les damos la bienvenida a la hora azul. Ceremonia del misterio, celebración de la unidad, quietud del alma al escuchar. Buenas noches. Soy Rubén Carlini, guitarrista y compositor de Rafaela, provincia de Santa Fe. A modo de presentación quisiera contarles que los senderos que transité en mis estudios musicales fueron básicamente de la mano de tres profesores particulares de mi ciudad. Cuando tenía cinco años comencé con Hugo Pautazo. Puedo decir que mis primeros cuadernos no fueron con renglones, sino pentagramados. En esas hojas bosquejé infinidad de claves de sol antes de escribir la palabra mamá. Mi talla aún no daba para poder tomar la guitarra. De modo que todo ese primer año de clase fue de caligrafía y teoría musical. Lo cual era un método común en esa época. Desde los 10 hasta los 15 años continué mis estudios con Sterling Winkered. Ella nos hacía dictados rítmicos musicales, algo que era de avanzada para ese entonces. Fue una etapa de descubrimientos y enamoramientos. Luego, por el término de tres años, me formé con Omar Corrado. Amigo y gran musicólogo a quien le debo no solo la ampliación de mi universo guitarrístico, sino también el empuje para animarme a mis primeras composiciones. Mi agradecimiento para ellos tres. Hoy, habiendo pasado muchos años desde aquellas primeras lecciones, es muy emocionante para mí ser parte del proyecto de Sagrada Medra, junto a todos los músicos que integran el catálogo del sello, y compartir esta audición de la hora azul. Esta noche escucharán un disco de composiciones para guitarra, cuyo nombre es Nono en el viento. Este disco, editado en 2004, es fruto de un proyecto pensado por nuestro querido Carlos Negro Aguirre. Tuvo su origen en una feria del libro en la ciudad de Rafaela, cuando me animé a acercarle a Carlos un CD titulado Duendes, que yo había grabado de forma independiente. Tiempo después, mientras yo estaba en Rosario grabando obras de Remo Piñón y transcriptas para Do Guitarra por Quique Núñez, nos cruzamos una noche, el negro había escuchado aquel CD Duendes, y me proponía ser parte de la serie de guitarra de Sagrada Medra. Fue mágico. Desapareció mi cansancio de 18 horas de grabación, concentradas en dos días. Así fue como volví a Rafaela con un máster con la música de Remo, con el proyecto de un nuevo disco con mis obras, y con una felicidad duradera. Nono en el viento fue grabado entre marzo y julio del 2004, en la Escuela Provincial de Música, Danza y Teatro, profesor Constancio Carminio. Ese fue el lugar que acertadamente eligió Carlos, por las condiciones especiales de acústica que presenta la sala, y por esa reverberación natural tan bella para grabar guitarras. ¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra? ¿Cómo traspasarte mis hombres y mujeres bien querido, guitarra? Mis amores ajenos, mi certeza de amarte como pocos. Alfredo Zitarrosa El disco abre con Nono en el viento. Es una música que evoca una tardecita en el valle detrás de la sierra, el pueblo de Nono. Estaba allí con mi familia, y ráfagas de viento se colaban entre los árboles, los juegos de la plaza, los artesanos, y nosotros. icheras de viento. Acáblea de los árboles, y suchamos 이해a que el fútbol con los árboles, Gracias por ver el video. 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 De los pájaros. Solo tenía una introducción de este gato y ocurrió que en un amanecer veraneando con mi mujer y mis hijos por San Marcosierras me puse a tocar la guitarra. Gracias a la colaboración de mil voces de pájaros que se manifestaban entreverándose entre los árboles y mi guitarra, surgieron las frases que faltaban. Gracias por ver el video. 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 Bosquejos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 y la última más tanguera con algunos puntos de conexión con las anteriores en lo armónico y estructural. Música 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 Mi menor chacarera Es una chacarera que tampoco tenía nombre Al mostrársela a mi amigo Hernán Me preguntó cómo se llamaba Y le respondí Chacarera, mi menor Título que él registró Como poniendo apellido primero y nombre después Mi menor chacarera Y así quedó Y así quedó Y así quedó Y así quedó Gracias por ver el video 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 Milonga del 84 Huellas de una época de búsqueda junto a mi amigo y guitarrista junto a mi hija de búsqueda de búsqueda Música 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 En calma Este aire de samba Música 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 A manera de homenaje Música 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 En este disco la versión es adaptada para piano y guitarra. En este disco la versión es adaptada para piano. En este disco la versión es adaptada para piano. En este disco la versión es adaptada para piano. En este disco la versión es adaptada para piano. En este disco la versión es adaptada para piano. El diseño y tejido de guardas de portada de la primera edición son de Sara León. Las fotografías de la segunda edición son del fotógrafo rafaelino Fito Previderé. El diseño y diseño gráfico y diagramación de las dos ediciones son de Rosana Reynaldi. Un agradecimiento especial a Carlos Aguirre por haberme invitado a participar de este proyecto y por su incansable presencia en cada uno de los momentos de esta producción. A la artista plástica de nuestra ciudad, Julia Ingaramo, por ceder las obras que ilustraron la escucha. A Hernán Castaño, por su permanente, a Hernán Castaño, a Celeste Gascon, por las correcciones, a Oscar Vico, Mati Beltramino y Guille Ergenreder, por su invalorable esfuerzo para que esta hora azul brille como siempre. Y a todos ustedes por acompañar esta escucha. El pueblo mapuche dice calfu y con esa palabra, además de nombrar el color azul, invoca al momento de la noche donde suceden los sueños reveladores. Es un ratito antes del amanecer, donde tenemos que estar alertas, en silencio, y escuchar con el corazón abierto el mensaje profundo que nos habla. Como cada miércoles en que se abrirá esta ronda y la música será el fuego sagrado de nuestra ceremonia. Cada canción será la voz de un luminoso universo, ese que habita cada almita, pero que solo se nos revela en el mágico instante de la hora azul. Casi, casi me quisiste, casi te he querido yo, no llores negro, no llores no. Casi, casi, casi me quisiste, casi te he querido yo, no llores negro, no llores no. Si no es por el casi, casi, casi me caso con vos, no llores negro, no llores no. El pañuelo que me diste, rama en rama se quedó, no llores no, no. Botecita dibujada, cenita de agua de olor, no llores negro, no. Botecita dibujada, cenita de agua de olor, no llores negro, no. El quererte no era nada, ni el dejarte era un dolor. No, negro no llores, negro no llores, no llores. No llores, negro, no llores, negro, no llores. No llores, no llores, no llores Canta, hermano canta Quien canta su mal Espanta Su mal Espanta Quita esa pena que tiene negro Dentro el alma cuña muy bien Dentro el alma cuña bien digo Dentro el alma cuña Quita esa pena que tiene negro Dentro el alma cuña muy bien Dentro el alma cuña bien digo Dentro el alma cuña Y es que hay mucho que perder Con el corazón cerrado Y es que hay mucho que perder Con el corazón cerrado Los años van escapando Y es que no pasan en vano Los años van escapando Y es que no pasan en vano Saca esa rabia y tira pa' afuera Saca esa rabia Saca esa rabia y tira pa' afuera Tira pa' afuera Canta Hermano canta Quien canta su mal Espanta Su mal Espanta Hermano canta Quien canta Quien canta Su mal Espanta Su mal Espanta Nada, nada, piada, nada Nada, nada, piada, nada Ya, 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 ya Quien canta su mal espanta